Buenos días, voy a aprovechar y voy a enfrentar a Bulbo de Bolera contra el Dr. Zombos en la sesión ¿Quién ganará? He enfrentado a Bulbo de Bolera contra otros Zombos de otros mundos, entonces quiero ver si derrota a este jefe. Voy a tratar de no ayudar mucho a la planta, vamos a ver si la planta por sí sola puede derrotar al Dr. Zombos. Esta planta te conté la historia de ella en la primera parte y sigue teniendo el mismo nivel, esta planta es muy poderosa. Esta planta es perfecta para enfrentarla contra jefes. Si no sabías ese dato, sépalo. Hasta puedes enfrentar a Bulbo de Bolera contra un Zombi Buffon pero tienes que aplicarle un nutriente o tienes que hacer alguna de las estrategias que he traído en los vídeos donde enseño cómo derrotar al Zombi Buffon fácilmente. Bueno, voy a ir totalmente al grano con este vídeo, ¿de acuerdo? Jugar es normal, difícil y fácil. Este sería el último vídeo antes que finalice la búsqueda de Pini de Lanzaguisante Pringoso y ZB Jim. Estas plantas que yo estoy invitando solamente las estoy invitando para que me ayuden a evitar la congelación. Estas plantas como tal no las voy a colocar para que ataquen al Dr. directamente. Solamente me van a echar una mano a evitar la congelación como te lo estoy diciendo. Bulbo de Bolera se va a encargar de atacar directamente al Dr. La única área donde podemos hacerle daño al Dr. es aquí. Hay otras plantas que también pueden atacar y dispersar el ataque. En este caso... Aquí está bien. La enredera candelera tampoco puede tocar al Dr. de la zona 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 de la zona. Ya que a ese nivel solamente echa fuego en cuatro líneas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!